Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. YouTube se une a la lista cada vez mayor de empresas con iniciativas de juegos desplegando su programa Playables en dispositivos móviles y de escritorio. Para jugar, simplemente visita el sitio web de YouTube o la aplicación de Android o iOS y busca Playables en la barra lateral. La plataforma permitirá a los jugadores guardar su progreso y realizar un seguimiento de las puntuaciones más altas. Hay más de 75 juegos para elegir, desde juegos de ajedrez y crucigramas hasta títulos móviles casuales más populares como Angry Birds Shadows, Trivia Crack y Cut the Rope. YouTube comenzó su incursión en los juegos el año pasado ofreciendo reproducibles a los suscriptores Premium. Esa fase inicial tuvo mucho menos juegos y duró poco. Obtener una variedad de juegos casuales se ha convertido en una de las formas más populares que utilizan las compañías de tecnología para atraer o retener suscriptores. LinkedIn lanzó recientemente su oferta de juegos que aparentemente son bastante entretenidos. El New York Times, Hertz e incluso Netflix han agregado juegos como parte de sus servicios habituales. La empresa matriz de YouTube Google probó suerte en los juegos en 2019 con el servicio de suscripción de juegos en la nube Google Stadia. Después de unos 3 años, Google cerró Stadia en 2023. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, los videojuegos, nuevos equipos, streaming y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerda también que todo nuestro contenido lo encuentras en Spotify, así que te esperamos por allá. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.